El rock, suena en todas partes. FML Rock, Argentina. Difusión independiente. Amigos de Fanda del Rock Argentina, estamos, como siempre, con las entrevistas del rock, conociendo bandas, difundiendo artistas de Argentina y de Latinoamérica. Hoy estamos en Argentina, vamos a conocer una banda nueva, una banda independiente, la banda se llama Coche y Cama, y lo tengo a Fede para charlar, para conocer y para difundir esta tremenda banda argentina de rock alternativo, podríamos decir, rock en definitiva. ¿Cómo estás, Fede? Hola, César, ¿cómo andas? ¿Todo bien por ahí? Bien, bárbaro. Bueno, dentro de todo, bien. Bueno, estamos todos en la misma, proponiendo algo, ustedes están proponiendo música en sus redes, están proponiendo canciones, y eso es lo bueno que la gente hoy por hoy estoy viendo, que está escuchando un poco más de música, de lo que se propone. Sí, claro, sí, hay mucha, alguno está mucho tiempo en su casa, si tiene la suerte de poder laborar en su casa, viste, como que quizás tenés un poco más de tiempo, ¿no?, para escuchar música. Sí, 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 sobre todo que ustedes tienen, tienen material, bastante material para compartir, este, hay mucha música, pero antes de adentrarnos en eso, me gustaría saber de qué parte de Argentina estamos hablando, si sos de, si es una banda de Buenos Aires, una banda del interior de la provincia. Somos de Villacrespo, la mayoría de la, somos cinco en la banda, tres vivimos en Villacrespo, de casualidad, yo soy de Parque Patriz, y el patrista de Villaneda, y el percusionista de Ed Boedo también, y bueno, justo el violero y el bajista somos de Villacrespo también, así que, de Capital, Capital Federal. Sí, una banda bonaerense, ahí de ciudad. Sí, de Lamba, digamos. De Lamba, de Lamba, bien, bien ahí, vamos a ubicarlos a los amigos, este. Y bueno, la banda se llama Coche Cama, yo hoy, Ana, inicié la nota diciendo que es, para mí es un rock alternativo, no quiero etiquetarla, pero tiene para mí esas, esas, este, aristas, me parece a mí su música. Sí, sí, puede ser, sí tenemos, ahora estamos por lanzar el tercer disco, y entre el primero, el segundo y el tercero hay como un cambio de sonido, y tratamos de notarnos a una fórmula, sino de ir sorprendiéndonos, digamos, como los chicos por suerte como que vienen todos de distintos palos, lo que nos una a nosotros es el rock, el batero, bueno, toca desde rock hasta allá, el percusionista viene mucho del afro, el candombe, y el otro violero también toca mucho, el palo del jazz, y el bajista y yo somos más rockeros, y cuando tocamos, bueno, salen los temas mucho desapadas, entonces ahora vamos a lanzar un tema en noviembre, que es medio disco, ponele, no disco, pero medio funk, pero con nuestra psicodelia, digamos, tiene como que las canciones tienen como nuestro sonido, pero tratamos de transitar los géneros que nos van surgiendo, tratamos de plantearnos mucho de antemano, digamos, si bueno, vamos a sacar un disco de esta forma, tratamos de ver que nos vibra en ese momento, y bueno, hay temas que son súper rockeros, otros más bui bui, otros folclóricos, pero tiene como un sonido, una búsqueda en común, digamos, entre la letra y el audio y los efectos, claro, claro, tiene ya un estilo marcado de la banda, digamos, la propuesta en definitiva es lo que se refleja musicalmente. Sí, le fuimos encontrando como, sí, le fuimos encontrando un lenguaje, que creo que es muy bien, de cuántas citamos los cinco como grupo, viste, como que, creo que inconscientemente se plasma algo ahí. Claro, claro. Musicalmente y discográficamente, ¿qué le podés contar a los oyentes? Y pueden encontrar ahí, tenemos, en las plataformas digitales, tenemos ahí ya dos discos, Cochecama es el icono, homónimo, primero, después el segundo ya es Edad Media, y el tercero que vamos a presentar ahora, que estamos lanzando con singles, bueno, ahora ya pueden encontrar de la mano, que es el último tema, y ahora, bueno, vamos a sacar un tema nuevo que se llama Quequén, ahora en noviembre, como la ciudad de Quequén. Sí, 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 claro, sí, justo te iba a apetecer eso, como la ciudad de Quequén. Ahora, de la mano, estuve viendo en sus redes que tiene, ha tenido buena aceptación, tiene buenas reproducciones, tienen un disco muy reciente, del 2018, que es Edad Media, que los invito a escuchar a los amigos que están escuchando esta nota, también, un disco bastante nuevo, no van a llevar tantos años las grabaciones de los discos, por lo que veo, en 2018 serían dos años, más o menos. Sí, 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 por suerte, en la sala nos surgen los temas así, viste, como, eh, bastante rápido, digamos, como que todo el tiempo estamos haciendo temas, y bueno, ahora encontramos esta forma de grabar que nos gusta, viste, para que los temas no pierdan la actualidad, tenemos temas que a veces nos quedan viejos, viste, las letras, eh, porque que, viste, en vez de esperar dos años para grabar un disco, ahora estamos, como veníamos haciendo eso, ¿no? Ahora decimos, cada dos, tres meses sacar un tema, para que no pierda también la actualidad. Claro. Encontramos una forma de grabar que nos gusta, ahora, bueno, en esta época que no nos podemos juntar a tocar en vivo y ensayar, cada uno, viste, tenemos como estudios caseros, tenemos un estudio casero, sigamos grabando ahí, y los mandamos a mezclar con el que grabamos los discos, que mezcla lindo, y le podemos encontrar un sonido que nos gusta, digamos. Claro, o sea que esta nueva producción la están grabando desde su casa, no es que ya tenían todo grabado y le faltaba mezclar o le faltaba editar, sino que están, este nuevo disco lo están grabando desde su casa. Exactamente, sí, salvo la batería que la grabamos en un estudio que queda cerca de la casa del batero, para que no tengas que viajar mucho, y grabar ahí con las precauciones, digamos, barbijo y todo eso, y después él nos manda la batería, grabamos en mi casa, viste que los chicos son vecinos, y después lo mandamos a mezclar. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, y bueno, lo que están haciendo de grabar un tema cada tantos meses, es también lo que se viene haciendo musicalmente, hoy ya no te graban un disco completo para presentarlo directamente, hoy se está usando la alternativa de hace años atrás, que era presentar una canción, darle rodaje, difusión, y después ir por otra. Exactamente, sí, mirá, a mí mucho la modernidad no me gusta mucho, pero en esto me cabe, porque me gusta, viste, el tema de grabar y tener canciones nuevas, no esperar dos años, me gusta eso, por el momento está bueno. Sí, sí. Pero lo bueno que los temas vienen, o sea, está pensado en concepto de disco, o sea, es, digamos, la idea de lanzar los temas en un disco, digamos, pero ir lanzando los singles dentro de un concepto. Claro. Que hay una historia que relata el disco, después lo van a ir viendo en las tapas, porque cada tema va a tener una ilustración, y esa ilustración sigue un camino, digamos, se van repitiendo, se van repitiendo algunas cosas, que encierran un concepto, hay algo ahí. Claro. Ahora. Que tienen, en los otros discos también hay un concepto. Sí. Así que bueno, este sigue eso también. Sí. Fede, cuando decías lo de la modernidad, que no te cabía mucho, decís en cuanto a la difusión digital, o en cuanto que se ha perdido la magia del CD, del arte, de tenerlo ahí en la mano, o de la inmediatez que tiene todo hoy. Y en cuanto a, en general, uno quizás se crió con una visión del mundo distinta, en la cual, o sea, yo veo ahora como que la realidad del futuro es una aventura en la cual no veo que esté invitado el espíritu del ser humano, se trata de, se trata de excluir al espíritu del ser humano, me parece a mí. Sí. Pero bueno, me refiero más que nada en cuanto a eso, ¿no? Claro. En cuanto a propuesta de futuro que se nos plantea hoy en día. Sí, sí, sí. Pero bueno, quizás siempre fue así. Pero bueno, en el siglo pasado veo que hubo más como un descubrimiento de un montón de cosas, y bueno, y ahora veo que se trata de encerrar más a la gente, de meterse dentro de los vínculos, ir girando más a fondo en cómo atrapar a la gente y no nos damos cuenta, porque seguimos pensando que somos libres, que en parte lo somos, pero miran tanto no nos están ahí, digamos, metiendo un caballo de troya. Sí, sí. Pero bueno, pero esta modernidad también, viendo lo positivo, tiene muchas cosas también negativas a la modernidad. Es un tema complejo, lindo de charlar, pero en resumidas cuentas, por decirlo así, también tiene lo positivo, que también excluye a lo que pasaba antes. Vos antes, para llegar, por ejemplo, a México, tenías que distribuir el disco, y si eras independiente, imposible. Digo México, ponerle salta a Tierra del Fuego, imposible. Hoy con esto de la digitalidad, de Spotify, de YouTube, llegás a cualquier parte del mundo. Totalmente, no, hay un montón de cosas positivas, por eso dije, como algo positivo que saco de la modernidad, que muchas cosas no me gustan, esto me cabe, digamos, sacar el tema cada dos meses, que se escuche, poder grabar en la casa de uno, hay un montón de cosas buenísimas, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco hay que dejar de ver lo otro, no por una cuestión negativa, sino para hacer un poco más, qué sé yo, la experiencia un poco más intensa. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Lo bueno es que antes vos comprabas el disco, lo escuchabas completamente, hoy no se escucha un disco completo, sobre todo la nueva generación. Sí. Algunos me dicen que siguen por redes, pero yo sé que no. Y bueno, pero los viejos, como en mi caso, venimos los 80 y 90, descubrir el disco, trackearlo, escucharlo, leer el librito, leer las letras, todo el proceso que tuvo ese disco era una magia, que hoy no está. Hoy está todo muy inmediato, no está esa magia, se ha perdido esa magia, pero bueno, lo positivo es que tenés el disco de cualquier banda hoy en tu PC. Claro, sí, y pasa también con otras cosas, pero bueno, lo bueno es que hay cosas buenas, pasa por ejemplo respecto a la guitarra, antes me volvía loco para sacar una canción, no sé, de los redondos, quería sacar un tema y cuando empezás a tocar las violas son jodidos los temas de los redondos. Sí. Ahora también, y buscar los acuerdos me volvía loco, ahora con internet tenés un montón de tutoriales que explican el efecto que toca y está buenísimo. Sí, sí, sí. Para alguien que empiezas a tocar la guitarra, volás, está bárbaro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ahora, volviendo a la discografía de Cochicama para que los oyentes vayan a sus redes también a escuchar los discos, nombrales los dos primeros discos, creo que algo dijiste, pero y ahí agregame a qué le cantan ustedes, por dónde van las letras. Ok, bueno, el primer disco se llama Cochicama, como no soy como la banda. Claro. Porque el nombre surgió también de una canción que está en el primer disco, entonces como que encerraba ese concepto. El segundo se llama Edad Media, por bueno, todo esto que estuvimos hablando. y fue encima grabado en el 2018, viste, también había una cosa ahí rara. Y bueno, y ahora este tercero que, bueno, vamos a lanzar ahí con un concepto que se va a ir como desplegando a partir del tercer siglo. ¿Son totalmente diferentes las tres producciones, Fede? Lo que une es como un sonido, como una psicodelia, que es como una idea de viaje. Eso lo une. Y con respecto a las letras, el primero es más introspectivo. O sea, venía yo de tocar mucho tiempo solo, de hacer canciones muy psicodélicas, de hecho, de hacer música instrumental, y ya el segundo es como más a tierra, digamos. Tiene esa cosa de viaje, pero ya es como canciones hechas con la banda, surgen de zapadas, una mirada más terrenal, digamos. Y el tercero es como una, digamos, tiene algo de las dos, digamos. Claro. Así que, qué sé yo, explicar las letras es medio difícil. Sí. Lo definimos medio como música popular y psicodélica. Claro, claro. Y con cierta metáfora también, ¿no? Sí, sí, sí. Tratamos de que haya una amigüedad para que la gente pueda completar la canción en su cabeza. Claro. Claro, claro. Está bueno eso, viste. Claro. Y musicalmente también tiene eso, ¿eh? Agrego que musicalmente también, este, cada canción es muy diferente. Este, no... Sobre todo hay un buen laburo de guitarras, por lo que he escuchado en los discos. Este, tienen buenos climas las canciones, este... Yo pensé que era una banda de rock and roll al principio, porque me confundí totalmente. Este, por eso decía que para mí es algo alternativo, porque tiene muchas aristas musicalmente cada tema, cada canción. Este, y cada disco también, son muy diferentes. Este, y bueno, y está esa psicodelia que también lo agregaste y sí, es verdad, es cierto. Tiene, tiene ese toque psicodélico, la música de la banda. Este... Tratamos de que no invada la psicodelia, viste, que te acompañe. Claro, claro. Sí, sí, sí. Inclusive tiene algunas cosas yaceras también, en cuanto a la batería. Sí, tiene algunos toques jazz, viste. No muy jazz, pero así como unos ambientes. No sé cómo definirlo para que el oyente me entienda, pero el que sabe de música, yo creo que va a entenderlo. Obviamente que escuchen el disco y lo van a entender mucho mejor. Pero... Real, sí. No sé si estoy en lo correcto, estoy totalmente equivocado, Fede. No, totalmente. Sí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Sí, sí. Va por ahí. Sí, sí. Vídeo... Dejar que fluya. Sí, totalmente. Vídeo oficial de los discos, ¿tienen? ¿Cómo, perdón? ¿Algún video oficial de los discos anteriores o tienen pensado hacer algún video de lo nuevo? Mira, es nuestra cuota pendiente. Ah, sí. Es nuestra cuota pendiente con la música, todos los videos musicales. Lo bueno, bueno, ya el último tema tiene una animación que se va moviendo un poquito. Queríamos hacer un video, ahora se nos ocurrió que no tenga mucho... Una idea que vamos a ir haciendo para ser también casero. Porque es difícil ahora con el tema de la cuarentena hacer un video. Sí. Pero... Pero quizás hagamos algo ahí. Es nuestra cuota pendiente y tenemos ideas y ganas. Así que dentro de poco algo va a salir. Buenísimo. O sea que va a ser el primer video oficial de la banda. Sí, sí, sí. Totalmente. Las tres producciones son de manera independiente, ¿no, Fede? Sí, sí, sí. Independiente, sí. Bien. Bien. Buenísimo. Nombrame los integrantes de la banda, viste que nos pasamos de largo eso. Dale, dale. Bueno, en batería está Horacio Bonanzinga. En guitarra, bueno, Juan Braver, que también se llamaba Bambalandia. Tiene un proyecto ahí para los sábados que es muy bueno. Después, bueno, Andrés Smith en bajo. Máximo Bassogol en percusión. Y bueno, yo, Federico, ahí en guitarra y voz. Buenísimo, Fede. En este tiempo de inicio del proyecto de la banda, ¿han tocado solamente en el AMBA, en el Conurbano, en la provincia, fuera de la provincia? No. ¿Cómo ha sido el recorrido? Sí, estuvimos, estuvimos en, bueno, en San Pedro, tocando en un festival, nos invitaron. Después también en La Plata, que vamos mucho, y en Uruguay, en Montevideo también. Ah, bien. Bien, bien, bien. Pero si nos gustaría recorrer más, tenemos ganas de ir a la costa, queremos ir a Mar de Plata, Rosario, Córdoba, más a todos lados. Sí. Me gustaría ir a la bolita. Sí, sí. Bueno, generalmente las bandas empiezan a recorrer un poco, digamos, el país a partir de un tercer disco, de un cuarto, ya cuando está más ensamblada, más ensamblado el proyecto, viste. Sobre todo para una banda independiente, que es mucho más costoso recorrer el país, por una cuestión económica, obviamente. Sí, no, no es tan fácil. No, no, no. Sobre todo grabar, mezclar, todo ese tipo de cosas también es costoso, más allá de los viajes. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, esta web tiene sus gratificaciones. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que decía hoy en principio en sus redes, estuve viendo hoy en su canal de YouTube, que te voy a decir que me lo nombres luego. Este, tienen buenas reproducciones los discos. Este. Gracias. Sí, por suerte se está escuchando. Sí, 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 sí. Inclusive el corte de la mano tiene bastantes reproducciones, o sea, anda bien. O sea, está bueno el canal. Sí, buenísimo. Y ahí se fue armando ahí con de la mano, y salió hace poco. Y bueno, la verdad que fue buena repercusión. Sí, 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 sí. Bueno, agrego que a nosotros nos acercaron el material un oyente de México, que está en el grupo de Femeral Rock Latinoamérica, lo voy a nombrar. No sé quién es, porque me lo acercó Oscar, que maneja las redes. Así que dimos con Cochicama en ese, en ese, este, de esa manera. O sea, nos acercaron el material. Bueno. Este, y estuvo buenísimo. Y hoy estamos charlando con Fede. Te mandamos un saludo. Fede. Te mandamos un saludo al amigo de México. Sí, sí, después voy a averiguar quién fue quien nos acercó el material, viste. Este, creo, acá me están diciendo que en Instagram está conectado con nosotros. Nosotros abrimos Instagram hace poquito. Creo que Cochicama está con, sí, creo, no sé. Después me voy a fijar las redes. Lo voy a chequear. Pero, más allá de eso, este, hablando de redes sociales, me gustaría que les digas dónde los pueden escuchar, dónde los encuentran. Bueno, estamos con Pocochicama en las redes en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en VATCAN también. Así que, bueno, Twitter. Bueno, usamos mucho Twitter. Sí, nadie usa Twitter. Sí, sí, es raro. Sí, sí. Pero, pero bueno, nada, nos pueden encontrar ahí en todas las redes. Buenísimo. En VATCAN, te hago esta pregunta, en VATCAN está el disco para descargar Gatiz, porque a veces nos piden los links. Están los primeros discos. A veces nos piden los links, viste. Están los primeros discos, sí, después... Sí, déjeme. Y también hay una serie de acústicos que grabamos, que también, sobre, de edad media grabamos tres acústicos, que también hay unas versiones como mayaseras de los temas, que también pueden encontrar. Buenísimo, buenísimo, Fede. Buenísimo. Obviamente que tenían fechas, tenían shows, que están claramente, se han caído por este tema de la pandemia. Sí, 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 olvidad. Íbamos a grabar el disco en ION, el tercero. Uy, qué buen estudio. Lo tuvimos que cancelar. Sí. ¿Iban a grabar todo el disco en ION o iban a grabar algunas canciones? No, íbamos a grabar todo el disco. Uy, lo guay. Sí, bueno, decidimos como no íbamos a grabar, y dijimos, bueno, grabemos así casero, vayamos sacando de a poco, y la verdad que está buenísimo. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué sé yo. Está bueno. Sí, sí, sí. Ahora, qué buena. Tenemos esto que nos gusta también. Sí, qué buena jugada iba a ser, este, entrar al estudio de ION, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno, habíamos pegado sala de ensayo acá cerca de mi casa, que está re buena. Eh, del sello Chancho. Ahora, bueno, este, bueno, es preguntarte si somos independientes. Sí. Si, lo sacamos tú independientes. Pero bueno, ahora este, este single lo sacamos a través del sello Chancho. Sí. Que, bueno, es un sello amigo, que también es un sello independiente, así que. Sí, 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 sí. Digamos, está dentro de eso. Claro. Y, bueno, veníamos bien ensayados para grabar el disco y, bueno, tuvimos que preparar todo. Claro. Pero bueno, hay cosas peores, digamos, no nos lo podemos quejar. Sí, pero, o sea, para, para decir, este, decir bien, las canciones del disco nuevo las tienen a todas. O sea, falta grabarlas nada más. Falta grabarlas. Claro. Hicimos maquetas, las tengo ensayadas, así que. Sí, sí. Estamos ahí grabando de a poquito. Claro. Sí, sí, porque ha pasado que algunas bandas, este, han quedado con el material, viste, estancado, digamos, sin mezclar, este, con voces pregrabadas, este, ha hecho mucho la pandemia en este, en este tiempo y, en este caso, a ustedes, este, lo, lo están manejando de otra manera. Sí, sí. Sí, pero bueno, lo bueno es lo que seguimos laburando con nuestro equipo, es, 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 el técnico, el master, el ilustrador, viste, entonces, como, se sigue moviendo un poco la energía. Buenísimo, buenísimo, Fede, Fede. Bueno, Fede, algo más que quieras agregar a la nota sobre la banda, sobre, sobre lo que viene, lo, lo que están por hacer, lo que van a seguir haciendo. Bueno, ahora al que le guste la banda está atento que ahora el 6 de noviembre lanzamos un tema nuevo y ahí va a empezar a aparecer el concepto del álbum que vamos a ir lanzando de a poquito y bueno, estén atentos a los temas nuevos que van a ir apareciendo Bueno, ¿que kene obviamente en referencia a la ciudad? Sí, sí, sí hay como un... tiene que ver con la ciudad y con... es un tema que surgió antes de la pandemia y justo habla sobre algo parecido a... a lo que pasó como una especie de escena de algo que pasó de gente que se quiere escapar a otro lugar y está todo mal escenas así parecían Claro pero que surgieron de casualidad y... de un tema que teníamos ahí que... Buenísimo Buenísimo ¿Puede ser el corte del video oficial o no? Y no se vamos a ir viendo nos gusta mucho de la mano para... Sí, de la mano garpó mucho por decirlo así Sí, sí ¿Cómo? Perdón Digo que garpó mucho digo que fue un buen corte el de la mano Sí, nos gustó y ese nos salió una vuelta que habíamos tocado el año pasado también estamos en una muestra de vino nos llamaron para tocar y fuimos y... y en... había como un entretiempo y ahí nos pusimos a zapar y salió el tema Claro en el camarín la salió de una y nos gustó Buenísimo Así que le temo mucho cariño Buenísimo Buenísimo Eh... Sí Bueno, Fede la verdad que te... te quiero agradecer un montón te pregunté todo lo que tenía que preguntarte creo que no me quedó nada Este... y me parece que... que has dicho todo porque de... no sé si te queda algo por decir hay tiempo todavía no sobra tiempo Este... Este... pero... la verdad que... que ha sido un momento muy grato charlar contigo ¿Eh? Genial igualmente la verdad que es un gusto también por acá Buenísimo obviamente que espero el material nuevo ¿Eh? Ya... la canción de la mano ya la tengo Sí, sí, sí La tengo aquí Este... el disco anterior también Este... ahora ya tengo el dato de Batcam así que voy a poder compartir los links aquellos que quieran el link de los discos así que no no los piden o le piden a Fede en las redes este... que seguramente se los va a compartir también Bueno Fede Sí, sí, no Sí, decime 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 Fede No, decime si nos escriben ahí las redes y se los mandamos está todo bien Buenísimo ¿Para discos físicos están laburando? Sí, para el primer los dos primeros discos hay disco físico y bueno ya el tercero todavía no lanzamos porque bueno es un lío ahora Sí, sí, sí pero tienen la idea también de elaborar lo físico Sí, más al final cuando ellos todos los singles ahí lanzar bien, digamos Sí, sí pero bueno es más adelante Sí, sí ni hablar ni hablar del tema Bueno Fede te agradezco un montonazo tu tiempo que hayas estado aquí con nosotros en FM del Rock por primera vez Vamos a estar atentos a lo nuevo que se venga ahí del corte que dijiste hace minutos que también lo vamos a estar pasando por lo pronto vamos a seguir pasando de la mano y algo del disco anterior también que es muy nuevo del 2018 así que vamos a estar atentos a todo lo que estén haciendo así que te agradezco un montonazo que hayas estado aquí con nosotros Dale, genial César muchas gracias la verdad que buena onda y bueno estamos al habla ahí te voy mandando los temas Dale, dale, dale buenísimo buenísimo te mando un abrazo abrazo grande a la banda dale abrazo grande por allá y estamos nos estamos viendo buenísimo buenísimo amigos de FM del Rock Argentina ha pasado Coche Cama Fede con nosotros charlando sobre la banda sobre la música de Coche Cama así que esta nota va a estar en nuestro canal de YouTube en redes sociales plataformas digitales y en todos los medios que comunican difunden nuestras entrevistas abrazo de rock nos encontramos que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.